Hola chavales, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy señores vamos a reaccionar a Capela como Mario Así que bueno señores, espero que les guste, Productor by Mafio, así que vamos a reaccionar a esto Vamos a reaccionar a esto, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos teniendo en estos días La verdad ya estamos por llegar a los 1200, es una tremendamente locura Y nada, todo eso fue gracias a ustedes señores, así que nada Señores también les quiero decir que estoy, bueno, voy a hacer directo en Twitch Decir que quiero que vayan a ver ahí, vayan a seguirme Y nada, vamos a reaccionar a esto, ahora sí, sin interrumpir más Tengo muchas ganas de reaccionar a esto, tiene como 30 millones 30 millones de vistas, o sea, una tremendamente locura, vamos A Capela presenta como Mario, me encanta el diseño Me gusta, me gusta Tremenda la base, eh, tremenda Ay, me comí un petrocé, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango Ay, me comí un petrocé, que compré en el barrio, subí otro nivel, y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango Ay, con el truco de la flauta mágica me teletramo Bueno, 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 empezó con el freestyle del, empezó con el freestyle del, me encanta, es una tremendamente locura Señores, a Capela es un genio, para mí es uno de los mejores de Venezuela, la verdad, increíble En freestyle también, nunca lo vi tirando fiesta a decir que algún día lo voy a ver Eh, pero nada, vamos a verlo de vuelta, eh, empezó con todo, eh, me encantó el estribillo Subió otro nivel, y ahora estoy subiendo rango, esa me encantó, o sea, increíble Me comí un petrocé, que compré en el barrio, subió otro nivel Me encanta el diseño también, es el videoclip ahí, con los efectos de Mario, las monedas, increíble También había una tortuga por ahí Acá, increíble No, estoy con el marido, voy a su casa y se la tumbo, me encanta esa, esa barra, eh Sí Mi princesa está con el marido, pero voy pa' su casa y se la tumbo, nunca, solo, siempre con mi nigga, donde voy, siempre me sigue Luigi, siempre estamos en un vacilón, bebiendo pilas de ron, escuchando Biggie, somos los queridos de la ciudad, así que mami, déjate llevar, date ready, que me como una estrella, y en dos minutos te caigo pa' allá Y ese loco que no te andes partidiando, que yo soy el que te rescata desde cuando Me comí un petrocé, que compré en el barrio, subió otro nivel Y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios Recolectando el oro y subiendo el rango Me comí un petrocé, que compré en el barrio O sea, esta canción se merece bailarla, o sea, increíble, increíble, es una tremendamente locura, me encanta, me encanta el estribillo, me encanta la barra que tira ahí, que voy a tu casa y te la tumbo ahí, que me como una estrella y voy y... no, no, increíble También le ponen a tal onda para el videoclip, o sea, ahí bailando, se esfuerza mucho, o sea, muy buen trabajo, eh, muy buen trabajo para el productor que hizo este video La verdad que me encanta, una tremendamente locura con los efectos, eso También el videoclip tiene unos efectos de Mario, como las monedas y todo eso Y me encanta De la naida, de la naida en una fiesta y en una party, eh Increíble, increíble, sin palabras Me comí un petrocé, que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Increíble Salvando el mundo junto a Luigi como Mario Salvando el mundo junto a Luigi como Mario, no Señores, en una fiesta increíble esto, eh Increíble Sin palabras Como Mario Salvando el mundo junto a Luigi como Mario Bowser es el enemigo de Mario, ¿no? Que tiene a la princesa, obviamente No, si tienes una amiga, dile que estoy con... ¿Cómo, cómo dijo? Con Luigi, con Honguito y... Pará, pará, pará Ah, Georgie, Georgie Y todo tipo la pasamos posi Me comí un petrocé, que compré en el barrio Esa se me va a pegar, se me va a pegar esta rima O sea, se me va a pegar esta frase, esta barra Me comí un petrocé, que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Esta es la única parte que me hace Comiendo hongo y montando dinosaurio Recolectando el oro y subiendo el rango Me comí un petrocé, que compré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurio Recolectando el oro y subiendo el rango No, no, no Qué épica locura se armó acá No, 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 qué locura Señores, señores No sé si se dieron cuenta lo último que estaba terminando Cuando estaba terminando O sea, se cambió todo La base, porque es tipo como aplausos así La base se transforma así Y de repente aparecieron coros O sea Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurio Recolectando el oro y subiendo el rango Me comí un petrocé, que encontré en el barrio Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario Comiendo hongo y montando dinosaurio Recolectando el oro y subiendo el rango Sí Increíble, locura Qué locura se armó acá Increíble, me encantó Me encantó Acapella Acapella No Qué épica locura Qué no me lo puedo creer O sea, me hizo bailar toda la reacción Acapella Dios mío Qué flow que tiene Cuando tira las barras esa Increíble Me encanta Señores, gracias por recomendarme este tema La verdad que me encantó Es un tema que lo voy a escuchar muchas veces Porque la verdad O sea Una locura Una tremendamente locura Así que nada señores Muchísimas gracias por ver la reacción Suscríbanse en el canal si no lo están Para llegar más rápido a esos 1200 Que ya falta muy poco Muchísimas gracias por todo el apoyo Que estoy teniendo en estos días Y nada señores Vamos a hacer más reacciones Capaz que hoy Hoy mismo que subo esta reacción Voy a estar en directo en Twitch Así que Ve a verme Porque nadie me ve El otro día hice un directo Y me llenaron la cuenta de bots Sí Y llegué a los 1100 Pero lleno de bots Así que nada señores Gracias por ver el video No olviden darle un pedazo de like Suscribirse Yo soy Nanoman Y la verdad que el tema Como Mario Es una bomba Una bomba Así que nada señores Nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!